¡Las cartas! ¡Las cartas! ¡Cubres y las divinas! ¡Las cartas! ¡Las cartas! ¡Las cartas! Vamos a losorm spongos rent absorbidos,했는데 la música dedicada... ¡AleTransit eso lo perecho! ¡Alos son los ojos! ¡Camoimo el Práximo el föde! ¡Arriguez el saludo de Canarias cabreras, cabrón de Oerda! ¡La presentación! ¡Cardino Vestalchocchi! ¡Cardino de Andalas! ¡Cardino de Nefria! ¡Cardino sadarana! ¡Cardino de Japón! ¡Cardino de Flávio! ¡Eso quede con el fero! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tocar el mundo. Cuéntame por favor. La mina y la rica. Seguimos. Se va. Se fue. El otro que yo soy. 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 Bueno. Más de nada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Asumidos y escondidos. Los hermanos. Los hermanos. Y este señor. Esa noche. Para grabar los de acuerdo. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Los niños en la calle! Para los sonidos latinoamericanos, mi compadre, que nos acompaña, nos vamos a dejar en las buenas manos de sonido tropical.